Gracias, gracias una vez más Luis. Efectivamente, como comentó el maestro, el tema que les traigo el día de hoy es nanoemulsiones como vehículo de compuestos bioactivos. Como bien dijo la maestra Carla en su exposición, pues la relación que existe entre la salud y la alimentación, pues cada día es una fuente de preocupación. Bueno, afortunadamente los consumidores cada día quieren saber qué es lo que están consumiendo porque han relacionado después de tantos años que Hipócrates nos dijo que la medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Apenas estamos como que tomando más conciencia al respecto. Entonces, actualmente, les decía, la mayor cantidad de personas buscan una mejor forma de vida, una mayor salud e incluso aumentar esa expectativa de vida que tenemos. Sabemos, la mayoría de ustedes son nutriólogos, que la principal función de la dieta, pues es aportar nutrientes para satisfacer las necesidades. Pero hoy en día no solo basta eso, queremos más, queremos no solo quitar de nuestra dieta ciertos alimentos o reducir su ingesta, porque sabemos que nos pueden perjudicar y causar daños a nuestra salud, sino que buscamos aquellos que además de los nutrientes normales que nos aportan, nos den ese extra, ese plus para obtener un dos en uno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La alimentación, como de la mano de la nutrición, pues ha tenido una evolución, no siempre hemos pensado de esta manera. Al inicio, la alimentación y repito, la nutrición se enfocaba específicamente en cuestiones de suplementación. Es decir, buscaba, más o menos en esta época es cuando surge la necesidad de la suplementación de la dieta, buscaba cubrir y les decía que pues la tendencia de hoy y mañana es hacia las ciencias ómicas, como lo estaban mencionando anteriormente, ¿no? ¿Y qué busca con esto? Pues nutrición más personalizada. A pesar de que, bueno, todo el seminario se llama alimentos funcionales y es el objetivo, yo solamente los voy a tocar levemente. Lo que sí sabemos es que no se han podido poner de acuerdo con una definición. Tratando de actualizar mi definición, estuve buscando y como un organismo oficial, como la FDA o la OMS, todavía no se atreve, digamos, a dar una definición concreta. Entonces, las definiciones que tenemos son de algunas otras organizaciones de ciertos países, países, por ejemplo, en Japón o en Estados Unidos, donde empezaron este tipo de productos, ¿no? Entonces, podemos quedarnos con la idea de que un alimento funcional es aquel que además de presentar una propiedad nutricional normal, tiene ciertos compuestos viactivos que producen efectos benéficos para prevenir ciertas enfermedades o la mejoría de la salud. Podemos clasificarlos sencillamente en alimentos funcionales naturales. Todos hemos escuchado de los beneficios de consumir ajo, el brócoli, nueces, porque, bueno, pues sabemos que tienen estos componentes tan valiosos, ¿no? Pero también la industria de los alimentos ha entrado a aprovechar estas características, extraer estos compuestos bioactivos de las matrices alimentarias originales y adicionárselo a un alimento procesado. Y lo que les decía, nos dan casi, casi como un dos por uno. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues a través de la adición de ciertos componentes a los alimentos naturales, la eliminación de algunos componentes que consideramos dañinos, como por ejemplo el caso de la leche light, que pues le estamos eliminando la grasa para ser un alimento un poco más saludable para cierto grupo de la población, o por transformación, como el caso de transformaciones bioquímicas, lo que sucede, que nos comentaba de los yogurtes probióticos, ¿no? Entonces son algunas maneras de obtener estos alimentos funcionales. ¿Cómo se hace un alimento funcional? Les decía que todavía estamos aprendiendo los pasos correctos para llevar un alimento funcional ya realmente a nuestra mesa. Primero, pues tenemos que pensar en el diseño, en diseñar este alimento, y para esto tenemos que tomar en cuenta al menos cuatro factores. Primero, pues qué patología o qué enfermedad esperamos nosotros ayudar o coadyuvar en su prevención o tratamiento. Entonces tenemos que tener muy bien estudiada la fisiología de esa enfermedad en especial, tener identificado cómo vamos a medir el efecto benéfico de nuestro alimento que estamos proponiendo. Porque no nada más porque alguien me dijo que la fibra es buena, se la voy a agregar a mi alimento y mágicamente mi alimento va a ser bueno. Esa idea tenemos que hacerla a un lado. Tenemos que cumplir ciertos requisitos. Entonces, estos biomarcadores son sustancias químicas o cambios químicos que podemos observar en el organismo que nos van a indicar si está o no haciendo su efecto. También hay que estudiar el ingrediente funcional que estamos queriendo adicionar al alimento. Ver si tienen los efectos esperados que buscamos y además que sea seguro. Hay muchos, hoy vivimos en la era de la información, nos llega información por todos lados, pero no toda es cierta. Entonces, tenemos que probar y consumir alimentos que sean seguros. Este punto también es muy importante, la elección de la matriz. La matriz es donde vamos a nosotros a poner nuestro componente funcional. Tenemos que hacer una buena elección de la matriz alimentaria de acuerdo a la población a la que queremos ayudar. Por ejemplo, si yo quisiera ayudar a la mayoría de la población de los mexicanos, pues mi matriz ideal podría ser, tendría que hacer pruebas, tendría que analizar, tendría que ver qué es lo que consume más el nicho de población al cual quiero ayudar. Entonces, por ejemplo, pues sabemos que México es un país de maíz. Por eso, ustedes habrán visto que hay muchos intentos de hacer alimentos funcionales a través de tortillas, porque la tortilla es la base de la alimentación de una gran parte de nuestra población. Entonces, también en la elección de la matriz alimentaria está el éxito de nuestro alimento funcional. De nada me sirve poner un componente bioactivo súper efectivo en un alimento que la población a lo mejor no le gusta, no está acostumbrado a comerlo o no tiene la capacidad económica para adquirirlo. Ahí es fracaso total. Y también, pues tenemos que pensar en cómo hacer ese alimento funcional. Hablamos aquí de ciencia y tecnología de alimentos, que el proceso sea viable y que no altere las propiedades funcionales de nuestro compuesto. Una vez que diseñamos, tomando en cuenta estos aspectos, pues tenemos que obtener el alimento funcional, hacer estudios y demostrar que realmente funciona lo que les decía, evaluar esos biomarcadores en el organismo de la persona que le estemos dando esas muestras o previamente un modelo animal para evaluar ciertas características de que sí está funcionando. Y finalmente, cumplir con todos los requisitos para su comercialización y reclamos nutricionales. ¿Qué es un compuesto bioactivo? Pues la podemos también definir como una sustancia de origen natural que cuando ingresa a su organismo puede comportarse como un medicamento porque tiene un efecto benéfico. Nosotros tomamos medicamentos, ya sea para quitarnos alguna enfermedad, ayudar en el tratamiento de alguna enfermedad o evitar alguna enfermedad. Entonces, por eso dice que se comporta como un medicamento. Pero, pues el efecto benéfico va a ir más allá de su valor nutrimental. Así, también se le conoce a los compuestos bioactivos como nutracéutico y, pues cuando ese nutracéutico o ese compuesto se extrae el componente funcional de ese alimento y se une a una matriz diferente, que sería un alimento tradicional que no lo contiene, estamos entonces haciendo un alimento funcional. ¿Cuáles son estos compuestos bioactivos? La lista ya hoy en día es enorme. O sea, podría ponerle como 10 diapositivas con un montón de tablas. Pero, pues vamos a hablar de los más comunes. Tenemos, bueno, pues la fibra dietaria, que sabemos y ya está más que comprobado, repito, su efecto de manera individual. Tenemos a los probióticos, que nos comentaba la maestra. Tenemos algunas especias, ácidos grasos, sobre todo los esenciales, algunas vitaminas y compuestos como los polifenoles. Y que muchos, pues ya quedamos, han demostrado tener ese efecto benéfico en la salud. El reto hoy es, bueno, cómo lo conjuntamos con esa matriz alimentaria y hacemos alimentos funcionales. Dentro de estos compuestos bioactivos, su naturaleza es muy variada. ¿A qué me refiero con su naturaleza? Es que algunos presentan, aunque tienen un efecto benéfico en el organismo, pueden no ser compatibles con obtener ciertos compuestos o ciertas características que no los permiten su adición a un alimento de manera fácil. ¿Cuáles son estos problemas que tienen estos? Algunos, algunos, ojo, no todos. Algunos compuestos bioactivos, pues son hidrofóbicos o son poco solubles en agua. Y si recordamos un poquito de nuestro metabolismo, bueno, pues todo el medio de transporte principal dentro de nuestro organismo, pues es agua. Entonces, si tenemos un producto hidrofóbico, como el caso de la curcumina, que no se solubiliza fácilmente en agua, pues entonces nos va a costar algo de trabajo poder incorporarlo en un alimento y que se aproveche al máximo todas sus propiedades. Otro problema, pues es que tiene una baja biodisponibilidad o biodisponibilidad, que también es el caso de la curcumina, que casualmente al no ser soluble, pues entonces yo puedo consumir grandes cantidades de curcumina o de cualquier otro compuesto no soluble y solamente aprovechar una pequeña cantidad. Y pues ese no es el objetivo. Otros son sensibles a condiciones ambientales o ya los cambios que suceden al pasar por nuestro tracto digestivo. Pueden ser sensibles al oxígeno, a la temperatura, a la luz, a cierta presencia de iones y entonces alterar su estructura y dejar de ejercer esa función. Tenemos también algunos que son de sabor u olor desagradable. Yo creo que todos hemos olido al noni. Por ejemplo, el noni es una fruta que tiene muchas propiedades, pero huele horrible. Entonces, muchas veces también algunos productos se dejan de consumir porque no tienen un buen sabor o no tienen un buen olor a pesar de sus beneficios. El propio ajo. Todos sabemos las maravillas que hace el ajo, pero pues mucha gente se rehúsa a consumirlo porque, bueno, pues deja estos olores o sabores desagradables. O también, ya en cuestiones tecnológicas, pues es complicado manipular estos compuestos porque son muy sensibles a la temperatura, al pH y entonces, bueno, eso complica en gran cantidad su manipulación. Algunos de estos que presentan estas características son compuestos fenólicos, carotenoides, aceites esenciales, ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. Estos son como que el grupo conflictivo. Estos presentan algunas de las características que acabo de mencionar, ya sea que son poco solubles, o de plano, bueno, pues los aceites sabemos que no se mezclan fácilmente con el agua, etc. Entonces, estos son como que el grupo conflictivo, pero a la vez, si nos fijamos, bueno, pues tenemos cosas bastante importantes e interesantes como compuestos bioactivos aquí. Entonces, vale la pena buscar cómo hacerle para acarrearlos y hacer que funcionen dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, necesitamos sistemas que puedan encapsularlos, protegerlos y entregarlos de una manera eficaz al organismo. Aquí, la que nos dio la pauta fue la industria farmacéutica. La industria farmacéutica lleva años investigando, pues, cómo acarrear o transportar los medicamentos dentro del organismo para su mejor distribución. Entonces, ella nos indica que tiene muchos métodos para hacerlo, pero para en el caso de alimentos, que los sistemas acarreadores basados en emulsiones son eficaces para esta entrega de estos principios activos. Que en farmacia van a ser principios activos de medicamentos, pero en este caso pueden ser bioactivos de alimentos. Entonces, si nos están recomendando a las emulsiones, pues tenemos que saber que una emulsión, las que conocemos, si es que las podemos identificar fácilmente, pues son sistemas eficaces, sin embargo, no son muy estables y pueden no ser tan disponibles los componentes. ¿Por qué? Porque una emulsión, pues, se define como una suspensión coloidal entre dos líquidos que no se mezclan entre sí. Entonces, tenemos el típico ejemplo de agua en aceite, donde, pues, si los quisiéramos mezclar, tenemos que aplicar fuerza mecánica, los mezclamos, entonces las gotitas de aceite se ven obligadas a dispersarse en el líquido, pero esta situación es muy inestable, no quieren estar ahí esas gotas de aceite. Entonces, se separan una vez más, pasado el tiempo, y nos dan dos fases. Y realmente esto no es una solución. Sin embargo, bueno, quedamos que para armarlos necesitamos aplicar esa fuerza mecánica. La dejamos de aplicar y se separan. Si queremos mantener estas gotas dispersas en este medio, pues, lo podemos hacer con ayuda de un emulsificante. Un emulsificante se define como un compuesto capaz de estabilizar una emulsión por cierto tiempo. Ojo, no hace maravillas, no se va a quedar así para siempre. Nos va a alargar el tiempo en que las gotitas van a estar suspendidas, pero no es eterno. Para que una molécula sea catalogada como un emulsificante, necesita tener esta característica. Necesita ser una molécula anfipática. Y una molécula anfipática es aquella que tiene una parte, una zona hidrofílica y una parte hidrofóbica. Entonces, si ya sabemos que el agua y el aceite no se llevan, necesitamos alguien que los ayude a estar unidos. Entonces, por eso necesitamos estas moléculas. La parte hidrofóbica se va a unir como un puente entre estas dos. La parte hidrofóbica se va a unir al aceite y la parte hidrofílica se va a unir al agua y va a mantener esa estabilidad de esas gotas, en este caso, de aceite, en la suspensión. ¿Sí? En la industria de alimentos existen muchas emulsiones, que a lo mejor, les digo, no nos hemos dado cuenta que a diario las vemos o las consumimos. Y entre los emulsificantes más comunes tenemos a los mono y diglicéridos, algunas proteínas, algunos ácidos grasos, celulosa, lactitato estereol y una que es la reina de los emulsificantes, que es la lecitina. Si ustedes tienen la curiosidad de revisar los ingredientes de sus alimentos, van a encontrar alguno de estos como emulsificantes. Son muy, muy comunes. ¿Y en qué alimentos son emulsiones? O sea, ¿qué alimentos son emulsiones por una mezcla inmisible de agua y aceite? Bueno, pues la leche que consumimos, bueno, si es que consumen leche de manera habitual, la leche es una emulsión y el emulsificante que la mantiene de manera homogénea es las proteínas que contiene la leche. Este tipo de emulsión donde la mayor cantidad es agua y las pequeñas gotitas de grasa se encuentran dispersas en ellas, se llama aceite en agua. Pero también tenemos agua en aceite. Siempre el primer nombre nos va a indicar la menor... Para hacer una emulsión, Una mezcla de líquidos con grasa que tienen estos productos, ¿no? Antes de ser embutidos precisamente. Entonces, si nos damos cuenta, pues las emulsiones están por todos lados. ¿Qué es específicamente una nanoemulsión? Yo, el título de mi presentación se llama nanoemulsiones. Ya les comenté el fundamento de la formación de las emulsiones. Entonces, una nanoemulsión, la diferencia entre una emulsión, pues es el tamaño. Esas gotas que se forman de aceite y que flotan en la fase continua, pues esas gotas vamos a tratar de que estén en tamaño nanométrico. De 20 a 500 nanómetros. Ay, todavía hay una discusión. Unos le llaman nanoemulsiones hasta mil nanómetros, pero bueno, vamos a tomar esta medida como estándar. Este tipo de emulsiones, bueno, tenemos igual a aceite en agua o agua en aceite. Incluso hay nanoemulsiones dobles. Entonces, también es posible formarlas. Aquí, lo que tenemos que hacer es primero hacer una emulsión normal o tradicional y después buscar un mecanismo para reducir el tamaño de esas gotas a tamaños nanométricos. Y así obtenemos una nanoemulsión. Como les dije, aquí se forman en amarillo. Podemos ver la fase oleosa, es decir, el aceite que queremos mezclar con el agua. Y en este aceite nosotros podemos poner los compuestos hidrofóbicos que no les gusta estar con el agua. Entonces, los estamos protegiendo, le estamos dando un vehículo para que ellos puedan entrar a un sistema acuoso. Y estos que vemos aquí, bueno, es la representación típica de los fosfolípidos, que es una sustancia anfipática, que las colas, perdón, las colas son hidrofóbicas. Las colas hidrofóbicas no les gusta estar en contacto con el agua y entonces se ubican y se posicionan hacia adentro de la gota de aceite. Y las cabezas polares son las que van a estar en contacto con el agua que va a estar aquí rodeando esta estructura. Entonces, estas gotitas que vemos aquí chiquititas están cada una formada de esta manera. Y es por eso que las llamamos nanoemulsiones. ¿Cómo funciona una nanoemulsión o por qué me va a ayudar a acarrear mi compuesto bioactivo? Bueno, pues porque, repito, le estamos dando un vehículo, una manera de protegerse dentro de esta estructura a las sustancias hidrofílicas, hidrofílicas, no, hidrofóbicas, perdón, y las protegemos de las, también, si es por olor, si es porque no nos gustaba como sabían, si es que se iban a alterar, o sea, las estamos encerrando. Y en ese encierro las estamos protegiendo. Esto se forma, bueno, se forma una membrana entre las dos fases, la fase oleosa y la fase acuosa, que los aísla, repito, de las cuestiones externas a esta gota de grasa. También, bueno, pues al hacerlas más chiquitas, aumentamos su área superficial y permitimos una mayor transporte, exposición, penetración de nuestro compuesto activo y podemos aumentar la biodisponibilidad, hacer que mi bioactivo llegue a donde tiene que llegar, ¿sí? Y que ejerza su función. Entonces, ¿cómo ayuda a las nanoemulsiones a los bioactivos? Pues, los va a ayudar porque reduce, los hace menos reactivos ante las condiciones ambientales. Aumenta la solubilidad de estos, porque pues les está dando un transporte. Es lo que pasa cuando hablamos, por ejemplo, de la digestión de los lípidos, que tienen un mecanismo, un metabolismo muy diferente a proteínas y a carbohidratos, porque los lípidos, pues tampoco son solubles en agua. Aumenta su solubilidad, enmascara sabores y olores, aumenta la biodisponibilidad, controla su liberación dentro del órgano que necesitamos y facilita su manipulación y almacenamiento. ¿Cómo se hace una nanoemulsión? Realmente tenemos dos tipos de nanométodos, o dos grupos de métodos. Una son los métodos de baja energía, pero esos están limitados por la naturaleza de los componentes. Lo que realmente, comúnmente se hace para hacer una nanoemulsión es golpear las gotas grandes que tenemos y hacerlas pequeñitas, o obligarlas a pasar por conductos muy pequeños y eso hace que reduzcamos su tamaño. Esto lo tenemos que hacer entonces, primero hacemos una emulsión, llamémosla normal, y de ahí, con equipos de alta energía, tenemos homogeneizadores de alta presión, donde si ven, es lo que pasa, estas gotas grandes de la emulsión entran, golpean, se golpean contra la válvula en este caso, o hay ciertos compistones, y las gotitas salen en tamaños nanométricos. Tenemos otro equipo que se llama microfluidizador, pero el efecto es el mismo. Entra con tanta presión nuestra emulsión, que al golpearse, se reducen sus tamaños. Y finalmente tenemos el método de ultrasonicación, donde el que golpea a estas gotas para que se hagan más pequeñas, es las ondas ultrasonicas, mediante un proceso que se llama cavitación. Las gotas grandes implosionan, no explosionan, implosionan, y entonces obtenemos gotas más pequeñitas. Entonces, algunos de estos son los métodos más comunes para hacer una nanoemulsión. Por ahí creo que también hay otro que utiliza membranas, que bueno, pues las membranas son una especie de filtros de poros muy, muy, muy chiquitos, nanométricos, y entonces las hacemos pasar a través de esas membranas y obtenemos también gotas muy pequeñas. Dos características muy importantes de las nanoemulsiones, pues tiene que ver precisamente con el tamaño de las gotas que formamos, y también cuántos tamaños diferentes podemos obtener. Idealmente, pues nos gustaría que nuestras nanoemulsiones fueran todas las gotas del mismo tamaño, pero lo ideal no existe. Realmente vamos a tener nanoemulsiones con gotas de diferentes tamaños. ¿Sí? Cuando solamente tienen un tamaño de partícula o de gota, se llaman monodispersas. Pero les digo que eso es muy difícil de conseguir. Pero tenemos, lo que sí podemos tener es polidispersas. Pero dentro de estas polidispersas, lo que queremos es obtener la menor diferencia entre esos tamaños. No nos sirve tener gotas muy, muy grandes, o un grupo de gotas muy, muy grandes, y otras muy pequeñas. Necesitamos que sea lo más homogéneo dentro de las posibilidades. Entonces, siempre vamos a buscar que nuestras emulsiones sean monomodales. Y lo vemos en esta gráfica de aquí abajo, en rojo, cómo aquí abajo nos mide el diámetro de la partícula. O sea, si tuviéramos solo un tamaño, pues sería una sola línea, ni siquiera haría un pico. Pero tenemos un intervalo de tamaños muy cercanos entre sí, que nos da esta figura de un pico. Eso está bien, es normal. Lo que no estaría bien es tener una emulsión bimodal o con muchos grupos de picos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos nanoemulsiones, siempre tenemos que medir como su caracterización, o parte de su caracterización, el tamaño de esas gotas, y cómo se distribuyen esos grupos de las gotas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues eso influye en la estabilidad de la nanoemulsión, que ahorita vamos a hablar qué es eso, de las propiedades ópticas, de su reología, y también de sus atributos sensoriales. Lo más importante de una nanoemulsión o de una emulsión en general es que sea estable. ¿Qué significa que sea estable? Que nos quede de manera homogénea y no que se separen las fases. Si hay separación de fases, pues no sirve de nada, no estoy garantizando el tamaño de partícula, y todos los beneficios que nos da una nanoemulsión se van. ¿Ok? Entonces, para evaluar o para qué afecta la estabilidad de una nanoemulsión, todos estos factores. Y todos hay que cuidarlos cuando queremos tener un sistema estable. ¿Para qué? Para que nos dure más tiempo y podamos aprovechar sus beneficios. ¿Cómo se desestabiliza una nanoemulsión? Pues se han encontrado, o bueno, las emulsiones en general, se han encontrado al menos cinco procedimientos diferentes. No significa que sean, que uno pase y el otro no. De hecho, son consecutivos. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues que nuestras gotitas en la emulsión se unan. No se fundan, solamente se unen. Y entonces producen ante, pues no la vista, pero ante los equipos parece una gota mucho más grande, que es el caso de la floculación. Una vez que floculan estas gotas, pues ya el siguiente paso en su desestabilización es la coalescencia, donde se rompen las barreras que las unen y se forma una sola gota muy grande. Y una vez que ha coalescido nuestra emulsión, pues depende de su densidad, si es más grande su densidad que el líquido, pues se van a ir a para abajo y se llama sedimentación. Pero si es menos su densidad que el líquido que las mantiene, se van a ir a la superficie. Y entonces aquí lo tengo como cremado, pero bueno, todavía no se ponen de acuerdo cuál es el término correcto. ¿Sí? Pero le llaman cremado porque es, por ejemplo, lo que pasa en la leche. Cuando nosotros servimos la leche, las proteínas que estaban sirviendo de emulsificantes se desnaturalizan, dejan de hacer su función y entonces sueltan la grasa y el agua y ya lo dejan a su suerte. Y entonces toda la grasa se va hacia arriba, que es la famosa nata que conocemos. ¿Ok? Entonces nosotros lo que queremos es que en una emulsión o una nanoemulsión se vuelva estable. Ahora les voy a presentar un caso práctico. Son nanoemulsiones acarreadoras de curcumina como principio activo. Y bueno, pues yo les llamo una bomba de bondad. ¿Por qué les llamo una bomba de bondad? Bueno, porque además me gusta la idea. Pues resulta que en este sistema que se propone, que son las nanoemulsiones acarreadoras de curcumina, pues tengo como bioactivo a la curcumina. Ahorita les voy a decir todas las maravillas y beneficios que tiene este compuesto. Pero además, o sea, no solo me está sirviendo para transportar un compuesto bioactivo de alto valor biológico. No, además estoy haciéndolo, la estructura de mi gota o de mi emulsión está formada por un emulsificante que lleva ácidos grasos bioactivos. Es decir, compuestos bioactivos de naturaleza lipídica que han demostrado tener beneficios a la salud. Entonces, realmente no tengo uno, un compuesto bioactivo en esta nanoemulsión, ni dos. De hecho, tengo cuatro. El emulsificante que se forma o que se utiliza para esta nanoemulsión está en su base, son monos y diglicéridos. Que también han demostrado tener un efecto positivo. Y como fase oleosa, utilizo triglicéridos de cadena media. Que ahorita muchos han escuchado de los TMC y que todos los beneficios que también tienen. Entonces, esta nanoemulsión que les voy a platicar tiene estos cuatro compuestos bioactivos. Eso lo podemos hacer. O sea, podemos hacer nuestro compuesto o nuestro sistema carreador lo más enriquecido posible. ¿Por qué les digo que la curcumina es una maravilla? Bueno, pues también ahorita está muy de moda. Lo hemos visto en muchas publicaciones de que la leche dorada, que un té con cúrcuma, que pastillas de cúrcuma. O sea, hay un boom del consumo de curcumina. Y no, no tendrán, digo, no es malo, al contrario, están reconociendo todos sus beneficios. El problema que presenta la curcumina, como les mencioné, que es además de ser un compuesto hidrofóbico, pues es que tiene muy baja biodisponibilidad. ¿Qué significa? Que puedo comer mucha cúrcuma, pero si yo no la hago biodisponible, no la voy a aprovechar. ¿Sí? Solamente el 1% de la curcumina que yo consuma vía oral se aprovecha. ¿Ok? ¿Y por qué les decía que es tan súper fabulosa? Pues porque tiene compuestos antioxidantes, tiene compuestos comprobados antiinflamatorios, compuestos anticarcinogénicos, baja los lípidos en la sangre, actúa como inmunomodulatorio, se no se ve, pero tiene efectos antimicrobianos y específicamente en órganos como piel, tracto gastrointestinal, hígado y el sistema respiratorio. Entonces, es una maravilla, pero no la podemos utilizar normalmente porque no es soluble en agua. Pero para eso lo vamos a resolver. Por otro lado, les decía que los mono y diacilglicéridos, que bueno, pues tienen su estructura de glicerol y depende del número de ácidos grasos que tengan acoplados, se llaman monos cuando solo es uno y dos cuando tenemos dos. Cuando tenemos tres, son los malvados triglicéridos que todos conocemos. Pero resulta que estos monos y diglicéridos, además de que son muy utilizados como emulsificantes, previenen la acumulación de la grasa corporal y algunos desórdenes relacionados con la obesidad. Pueden modificarse por vía enzimática o química para formar lo que se llaman lípidos estructurados. Es decir, yo puedo decidir qué ácido graso ponerle aquí y nosotros decidimos ponerles ácidos grasos que tengan efectos benéficos. Esto se logra a través de una reacción que se llama esterificación. Bastante sencilla. Solamente ponemos los ingredientes. Lo complicado no es hacerla, sino diseñarla y seguirla. Ponemos los ingredientes. Desde si en este caso, yo formé monos y diglicéridos adicionados con ácidos grasos omega-3, que ya sabemos todas las maravillas que nos pueden dar. Se agrega el glicerol, que es donde se van a unir esos ácidos grasos, y una enzima específica para esta reacción. Controlamos tiempo, temperatura y velocidad y obtenemos nuestros monos y diglicéridos estructurados con los ácidos grasos que nosotros queremos. Además de estos ácidos grasos, usamos ácido linoleico conjugado, que me voy un poquito más rápido porque creo que el tiempo me está comiendo, que tiene todos estos efectos benéficos en el organismo. Usamos ácidos grasos omega-3, que tienen efectos ya comprobados en órganos como el corazón, la membrana, efectos positivos en diabetes y en pulmón. Y ácidos grasos de cadena media, que tanto los usamos para hacer los emulsificantes, como en su forma de triglicéridos, como medio para solubilizar a la curcumina, que también tienen efectos benéficos en nuestra salud. ¿Cómo se hace una nanoemulsión o esta nanoemulsión? Bueno, pues tenemos que diseñar y preparar por separado nuestra fase oleosa, que consta de curcumina y los triglicéridos de cadena media, y nuestra fase acuosa, que consta de agua, glicerol, que es un coadyuvante para la elaboración de las nanoemulsiones, ayuda a la solubilidad y a muchas cosas más. Y nuestro emulsificante, preparado en este caso con estos ácidos grasos especiales. Se preparan las fases por separado, la curcumina, bueno, pues es un compuesto naranja, se ve muy, muy naranja, se mezclan, se forma la primera emulsión con ayuda de un equipo que se llama Ultraturra, que es un homogenizador. Nosotros ahí le decíamos la chocomilera, porque parece una chocomilera. Y después se pasa a un ultrasonicador, que hace ese efecto que les decía de romper esas gotas que se formaron en esta primera parte. Después, en este equipo que se llama Cetazizer, medimos el tamaño de las partículas, el índice de polidispersidad, y las cargas que se forman alrededor de cada gota de grasa. Y con este otro equipo que se llama Turbiscan, medimos la estabilidad, porque les dije que no basta con hacer una nanoemulsión al momento, necesitamos que nos dure con esas características el mayor tiempo posible. Estos son los resultados de esta primera caracterización, así quedan nuestras nanoemulsiones. Pues el amarillo de la curcumina le gana y por eso nos da en esta condición de ese color. Y pues los tamaños, para no aburrirnos con todos los datos, los tamaños óptimos, aquí pedíamos que no pasaran de 200 nanómetros, aunque quedamos que podían ser hasta 500 nanómetros. Aquí probamos diferentes nanoemulsiones elaboradas con los diferentes emulsificantes, monoglicéridos con omega-3, diglicéridos con omega-3, la mezcla de reacción sin separar, donde van monos diglicéridos y triglicéridos, estos de CLA y los de ácidos grasos de cadena media. Pero todos, bueno, este se pasa un poquito en el tamaño, pero la mayoría entran en este rango de 200 nanómetros. La idea es hacerlo lo más pequeño posible desde un principio, porque tienden a crecer. Entonces, si los hacemos lo más chiquito posible al inicio, bueno, pues aunque crezcan, no van a sobrepasar el tamaño nanométrico. Tenemos los valores de índice de polidespersidad idóneos y el potencial Z que tiene que ver con las cargas, les decía, que se forman alrededor de las gotas. Estos son los resultados de la estabilidad al menos de una nanoemulsión, en este caso las elaboradas con emulsificante que tiene CLA. Como vemos, bueno, pues nos duraron hasta cinco semanas sin aumentar el tamaño. En farmacia nos piden que duren cuatro semanas para poder decir que un producto es estable. Entonces, este llegó hasta las cinco semanas con muy buen tamaño. Hasta ahí se paró la prueba. Podríamos haber seguido hasta identificar hasta qué punto eran estables. Esto en cuanto a su índice de polidispersidad, que les decía que nos ubica en un solo grupo de tamaños de partículas y sus cargas en cuanto al potencial Z de estas nanoemulsiones. Todo esto se hace con el objetivo de aumentar su biodisponibilidad que la definimos como la rapidez y cantidad en que el agente terapéutico se absorbe en el organismo y se hace disponible en el sitio de acción para ejercer su función. Nosotros hicimos un estudio en un modelo murino con estas ratas. Esta rata es de veras la que utilizamos en el laboratorio. A ellas les dimos todas las formulaciones con las nanoemulsiones con los diferentes emulsificantes. Todas llevaban curcumina y identificamos, les fuimos sacando sangre en estos tiempos e identificamos con esto y pudimos sacar los parámetros farmacocinéticos como concentración máxima, tiempo para la concentración máxima, área bajo la curva y vida media de eliminación de los compuestos. Y lo que encontramos, bueno, pues tenemos aquí por ejemplo en gris a las nanoemulsiones de CLA y las comparamos con emulsiones de CLA que las tenemos en azul que es esta que tenemos aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta gráfica? la concentración de curcumina que había en el plasma de esas ratas después de su administración. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Pues que en esta formal formulación que llevaba una nanoemulsión, pues la absorción de curcumina, la presencia de curcumina en la sangre de esos animales fue muchísimo mayor. Compárenla con la azul que es una emulsión de tamaño normal, es decir, las gotas son grandes, aquí tenemos los tamaños de gota, por ejemplo, en esta que les estoy hablando, la emulsión medía 760 nanómetros y la nanoemulsión medía 200 nanómetros la gota. Esa diferencia permite que se absorba una mayor cantidad en comparación a la emulsión. Y en el mismo caso para el pescado, ácidos grasos omega 3 que provenían de aceite de pescado, en forma de nanoemulsión está en naranja y en forma de emulsión está en esta línea morada. Entonces, bueno, además de comprobar que las nanoemulsiones hacen más biodisponibles compuestos bioactivos como en este caso la curcumina, pues también vemos que hay diferencias de acuerdo al emulsificante utilizado. Y pues esto lo podemos utilizar a nuestro favor para diseñar diferentes productos o alimentos. ¿Ok? ¿Qué sigue después de esta investigación? Bueno, pues pruebas de bioactividad. Yo solamente demostré que había suficiente curcumina en la sangre de estos animales. ¿Pero esa curcumina funcionará? ¿Realmente ejercerá todos sus efectos maravillosos que les mencioné? Pues para eso se está en la la actividad de estas nanoemulsiones así, igualitas como yo las hice, pero la está evaluando en el tratamiento del hígado graso no alcohólico. Y ahí vamos a ver si realmente sirve estas nanoemulsiones ya en una enfermedad específica que era lo que les comentaba al principio. Hola Edith, buenas tardes. Oye, pues mira, quería platicar contigo cuando tengas tiempo para contestarle ya. Gracias. Bueno, por ahí sigue prendido. Bueno, una vez que se hagan estas pruebas de bioactividad que bueno, gracias. Tenemos que buscar cómo utilizar esta nanoemulsión como un ingrediente. Generalmente se pueden utilizar las nanoemulsiones como ingrediente para elaborar un alimento funcional. De hecho, no les comenté, pero el año pasado tuvimos un curso también otorgado por la Universidad Veracruzana donde nos pedían diseñar un alimento funcional y en equipo formulamos una leche que incluía nanoemulsiones de curcumina y que buscábamos atacar la fisiopatología o el problema de la patología del hígado graso no alcohólico. Entonces, es una opción. Obviamente, pues nos faltaron muchísimos pasos. Bueno, fue un ejercicio en un curso, pero pues ese es el paso que sigue. Buscar cómo incorporar además de eso, bueno, cumplir con todas las normatividades, más pruebas, etcétera. Así que este es un camino muy, muy largo todavía a un producto nanoemulsificado en el mercado, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna curiosidad al respecto. Gracias. A ver, dejo de compartir. Ok. Listo. Excelente. Gracias. Estoy haciendo muchos comentarios en vivo de muchos estudiantes y personas que tomaron la exposición y todos están encantados como explica, doctora. Muchas gracias. Nos lleva de la mano y eso siempre se agradece. y ya dejando de lado las flores, vamos a empezar. No, no, tú síguele. Ok. Salgo con las preguntas que hay muchísimas, hay mucha participación y mencionó, referencia a las vitaminas liposolubles y lo que mencionó al principio, es necesario que se encapsulen para poder utilizarlos o manipularlos. ¿No te oí el principio de la pregunta? Sí, los compuestos, bueno, los conflictivos, puso una plantilla donde estaban las liposolubles, vitaminas y otros compuestos, si es necesario encapsularlos para utilizarlos. Como ingrediente funcional, sí. O sea, de la manera natural los alimentos que tienen, por ejemplo, vitaminas liposolubles, por ejemplo, pues no, porque ya ellos tienen su mecanismo, tendríamos que hablar de ahí cuestiones de absorción, por ejemplo, ahorita está súper de moda que todo el mundo está tomando vitamina A y D para este problema del COVID a través de estos productos comerciales como el aderojil. Si ustedes se fijan, está, es una sustancia grasa en la que están disueltos. Entonces, bueno, pues eso ayuda a su aprovechamiento en el organismo. Claro, hay muchas preguntas relacionadas al uso de la curcumina. Menciona, por ejemplo, ¿dónde pueden comprar o consumir la curcumina? Ay, no te oigo. ¿Te trabaste tú o yo? ¿En nanomolición? como usted... Este, no te escuché la pregunta, te trabaste tú. que si hay alguna posibilidad de consumir la curcumina ya en una nanomulsión. Espérenme tantito, ya vamos a sacar un producto en el laboratorio, pero no, no existe como una nanomulsión de manera comercial. No, la podemos encontrar en polvo, incluso en el área de especies, especies en los supermercados, en cápsulas, pero no hay como tal ahorita nanomulsiones comerciales de curcumina. Esto que mencionó del polvo, ese polvo que venden y que sí tenemos acceso, ¿qué tan recomendable es? Este, hicimos unas pruebas igual en el laboratorio para evaluar su pureza y salió muy bien calificada. O sea, realmente sí tiene la cantidad de curcuminoides que son los compuestos realmente bioactivos. Así que, pues, sí la pueden consumir, les decía, hasta las que venden en el área de las especies que salen mucho más barato que si lo buscan en el área de farmacia o de productos así como que especiales, a veces no los quieren vender mucho más caros. Hay muchas dudas respecto a la biodisponibilidad. Mencionan que si tendría sentido consumir este polvo o las infusiones de curcumina que nos venden usando como lógica esta baja biodisponibilidad o si hay manera de combinarla con algún otro alimento para aumentar su efecto. Alguien incluso menciona si sería bueno consumir el polvo de cúrcuma en una cucharada de aceite extra virgen para aprovechar los beneficios. Así es. Si no tenemos la posibilidad de obviamente tener los equipos que tenemos en el laboratorio y formar una nanoemulsión, la manera más fácil de aprovechar sus propiedades pues serían dos. Una, efectivamente disolverla en aceite. Puede ser el aceite de su preferencia. Yo recomendaría aceite de coco porque tiene los triglicéridos también de cadena media. Entonces, como bien dicen, se disuelve en la cuchara saturan su cucharada de aceite con cúrcuma y se la toman de esta manera. Muchos de los productos, antes de que me pregunten, pero por ahí va, muchos de los productos comerciales, esta leche dorada y todo, si no tiene un componente graso no les va a servir para nada porque pues si no está en la grasa, o sea, la grasa al final va a ser también parte de su transporte. Sí, lo ideal es que sean tamaños pequeños esas gotas de grasa pero bueno, nuestro organismo también disminuye en el metabolismo natural de las grasas el tamaño de las gotas y puede favorecer su absorción. Entonces, la curcumina si no viene disuelta en grasa no les va a servir para absolutamente nada. Ok, hay la otra opción se ha demostrado que combinada con pimienta negra un poquito de curcumina y le ponen unas pizquitas de pimienta pimienta normal de que se usa también para cocinar de hecho ya hay un producto que combina curcumina con pimienta y ese sí ha favorecido su absorción pero pues también a veces es un poco la curcumina no sabe tan mal pero pues a lo mejor la pimienta le da ese sabor picante que alguien no le puede hacer agradable. Sí, justo alguien comentó de la leche dorada con mantequilla que consumen algunas personas en la dieta cetogénica y si tendría más biodisponibilidad que el simple té ya acaba de hacer alusión a eso usted doctora y otra pregunta ¿qué tan estables son las nanomulsiones bajo ambientes de estrés llámese luz oxígeno cambios de pH? Este bueno depende del componente y de la nanomulsión las mías por ejemplo las manteníamos en refrigeración para que duraran esas cinco semanas o más pero se mantienen en refrigeración y la curcumina en especial sí es susceptible a cambios de pH pero bueno pues ese es el objetivo de protegerla por eso está ahí y sí hicimos también por ahí unas pruebas con cambios de pH donde bueno lo que sucedía era que se oxidaban las la molécula y cambiaba de color entonces nos daba emulsiones más oscuras o más rojas pero este tendría que que bueno pues obviamente una vez elaborado el producto pues no le sí es probable que esté en contacto con condiciones adversas del medio ambiente pero bueno si no lo hacemos a propósito y las mantenemos refrigeradas no hay ningún problema en cuanto a la luz tampoco creo que les afecta yo las tenía en recipientes transparentes así que que no no hay problema por ese aspecto alguien comenta si podría repetir de manera general los resultados de las pruebas de bioactividad por favor ah este esas apenas las están realizando es un trabajo en curso es un trabajo de doctorado de una compañera este y bueno pues apenas está evaluando ese efecto y les digo que yo lo voy a hacer en diabetes pero pues hasta que regresemos a la normalidad si debe de haber a lo mejor otras hay muchas nanoemulsiones de curcumina este y probablemente esté evaluada la bioactividad de ellas pero pues algo muy interesante y a veces frustrante es que si tú le cambias un ingrediente o una concentración de alguno de los ingredientes todo el sistema cambia entonces por eso hay que hacer las pruebas cada vez personalizadas a cada nanoemulsión o cada cada este formulación entonces pues sí puede haber diferencias una pregunta también muy interesante ¿qué criterio debemos tomar en cuenta al elegir un emulsificante para formular estas nanoemulsiones? pues también es todo una ciencia yo diría más un arte este porque bueno al menos en nuestro laboratorio se han hecho diferentes trabajos similares al mío de hecho el mío es el cuarto trabajo que se hace en nanoemulsiones de compuestos bioactivos se ha hecho no solo con curcumina sino también con ácido betulínico y pues de eso es lo que se trata de investigar cómo se va comportando estos compuestos con los diferentes emulsificantes y cómo impacta en su bioactividad el maestro Luis no les ha querido decir pero él también trabajó con nanoemulsiones de curcumina evaluando su bioactividad claro que él usaba otro emulsificante y eso cambia completamente los resultados si sin duda es muy interesante hay mucho futuro con las propiedades benéficas de la curcumina incluso preguntan cómo podremos saber cuando esté listo su producto cómo piensa llamarlo yo les aviso cómo mejorar la biodisponibilidad es la pregunta que se repite muchísimo creo que ya quedó claro con aceite o sea aceite les digo pueden usar el que quieran si quieren aceite de oliva o aceite de coco a mí me gusta más el sabor con el aceite de coco entonces usted recomienda consumirlo en cápsulas preferible a la especie en polvo o no es mejor en polvo qué productos con curcumina analizaban en su laboratorio ay no me acuerdo específicamente la marca comercial o lo comparamos con con el reactivo que nos bueno el producto que nosotros compramos digamos con una alta pureza para utilizarlo en las nanoemulsiones elegí este no recuerdo la marca la verdad pero si venía en forma de especia creo que es esta no no me acuerdo la verdad aquí aquí hay una idea interesante se podría emulsionar la cúrcuma a manera de mayonesa con buenos efectos yo me imagino que quizás al agregar el aceite a la yema y estar mezclando agregarle la especia sería buena idea sí definitivamente o sea cualquier alimento que ustedes le quieran agregar les va a dar pues a lo mejor no los resultados al 100% pero pues va a aumentar esa biodisponibilidad en los alimentos también se lo pueden agregar a todos los que mencioné que tienen o que pueden formar emulsiones por eso les decía nosotros habíamos propuesto en el curso esta leche este que le íbamos a bueno si era leche light pero le íbamos a agregar este aceite de coco ¿no? para disolverla la curcumina entonces ustedes pueden disolverla en medios este oleosos o sea que tengan aceite o simplemente pues a tu mayonesa agrégale curcumina a tu ¿cómo se llama? no les voy a decir más porque son mis ideas de mis productos este no a esta de cacahuate que les decía le pueden agregar o sea la idea es esa este que tenga un medio oleoso donde disolverse para favorecer su absorción por ahí veo una pregunta a la doctora Carolina que ¿por qué no leche entera? este bueno pues por que podemos sustituir esa leche en la grasa perdón de la leche de vaca que es alta en ácidos grasos saturados sí pero también en el aceite de coco pero pues los del aceite de coco han demostrado tener efectos más benéficos ¿no? por eso sería la sustitución de la grasa en la leche que estábamos proponiendo pero era propuesta doctora todavía hay muchas preguntas respecto a la cantidad la cantidad de aceite por cantidad de curcumina cantidad recomendable para obtener los beneficios incluso algún horario específico para consumirlo es que no sé si estoy autorizada por ahí pero realmente este conocimiento fue transmitido por una compañera que nos comentaba que utilizaba la cúrcuma en una cucharada de aceite una cucharada sopera y les decía la mayor cantidad de curcumina que puedan disolverla y este pues es que también va a depender de que si tienen algún este problema de salud en específico ¿no? este pero podría ser al menos una vez al día ¿no? adicionarse en algún alimento que estén consumiendo yo creo que con eso empiezan a ver los beneficios porque les digo aumentarían su biodisponibilidad si un proceso de cocción afectaría la biodisponibilidad de compuestos bioactivos solo que fueran termosensibles pero va a depender del compuesto del que estemos hablando o sea si son termos lábiles o termosensibles sí y una otra pregunta un poco fuera de de la línea que hemos seguido pero es buena para salir de dudas ¿conoce alguna manera casera para disminuir la grasa saturada de la leche en comunidades rurales donde obtienen la leche bronca alguna manera en su expertise todo lo que ha visto no lo único que se me ocurriría es hervirla y quitarle la grasa la nata porque les comentaba que al hervirla se desnaturalizan las proteínas no significa que se pierdan o sea siguen siendo nutritivas solamente que dejan de hacer su función se sueltan a la grasa la grasa se va a la superficie quitan la nata y bueno pues eso se me haría lo más fácil para realizar muchas gracias doctora ¿algún horario? no recuerdo si específico pregunta si hay horario específico para consumirla que haya diferencia entre la mañana y la noche no no tengo el dato pero no no tendría por qué afectar o sea no es no tiene que ver con eso y muchos preguntan dónde seguir sus redes su correo quizás para continuar estas pláticas que les menciono que sin duda están ustedes felices de recibir estas preguntas y compartir el conocimiento claro 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 ahorita en el chat te pongo mi correo porque no se me ocurrió ponerlo si igual vamos a compartir los los datos de los ponentes en los medios o quizás mañana pongamos los en el chat los correos también para que estén ustedes siguiendo a estos investigadores excelentes que van a cambiar muchísimo la salud de nosotros muchas felicidades doctora muchas muchas felicidades gracias gracias